Ahí vamos. Mami, 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 puede tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo un niño por ti. Mami, 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 oh mami, oh mami, oh mami, mami, blue, oh mami, oh mami, oh mami, 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 oh mami. Oh, mami, mami, blue Oh, mami, blue Oh, mami, 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 mami Oh, mami, mami, blue Oh, mami, blue Oh, mami, 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 mami Bueno, vaya locura ¡Feliz cumpleaños! Aquí tienes tu canción Pesá, celeste, blue, achurro, whatever Aquí está tu canción Un beso, que lo pases muy bien Un beso, que lo pases muy bien